¡Oh! ¡Ala! ¡Qué buen tema, carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡La hernia y el sabor de los híteres en el chile cero! ¡La cumbia! ¡Con la fe! ¡Perú, Perú! ¡Vamos, papá! ¡Es una canción bonita! ¡Porque no es tan fácil perdonar la duda que uno ama! ¡Para brillir! ¡Así me canto, chumaca! ¡Ahí, señora Juanita! ¡Ahí! ¡La maceta de ganas! ¡Ah! ¡La mujer, la mujer, la mujer! ¡La mujer! ¡Socos a la vida! ¡La mujer! ¡Mi cocina! ¡La mujer, la mujer, la mujer! ¡La mujer, la mujer! ¡La mujer, la mujer! ¡La mujer, la mujer! ¡Eh! ¡La mujer, la mujer! ¡La mujer! ¡Ese movere! ¡Excepté! ¡Con la mujer! ¡Ahí! ¡Para qué quiero vivir si ya no está a mi lado! ¡Para qué quiero vivir! ¡Mejor voy a tomar racubí! ¡Chumim! ¡Rajubí! ¡Rubí! ¡Paya oficial para todas mis amigas! ¡Poxa una patrita! Yo me casé cuando yo tenía 15 años. Si no hay ¡Gracias! 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 ¡Ese es mi Chupaca! Este es el de Cielo, salve para la Chupaca y para mi casa en Tortuga. Ya, Chupaca. Este es mi corteo de Chupaca lo máximo. ¡Cinidani! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Tú eres que te diré en mi alma, así mi amor te diré Dice Por mi brazo, por ti está, verás por ti Dice Por mi brazo, por ti está, verás por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Capobis Con esta nacional recuerdo muchas cosas Hoy en Tortuga y Paga, nos vamos a barriosando, mame Alecito, ya no sufras Ya no sufro, tío Ya no sufro, tío Que bonita Ahora dice Por mi brazo, por ti está, verás por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Está tirando bien María René Las pandilleras Oye Idaleu Idaleu No he Mencido Por ti Por mi brazo, por ti está, verás por ti Opinila El amor No es el señor Mi amor, con dulce amor, mi amor de la palabra de Dios. ¿Él le hambre musicals? Mi amor, con dulce amor, con dulce amor, ывать a patamar. Mi amor, con amor de la palabra, para ti gordito chupaca, cuando las torturas podues andar en el que poder, La manera de que los niños se acabaran La manera del sangre aquí Para el saludo ¡Miebri! La manera de que los niños se acabaran La manera del amor de los niños Mi corazón se me ven en el ciudadano La manera del amor de los niños se me ven ¡Miebri! 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 Yoseli, mamale, su cariño, Yoseli, padre, padre, ¿es de él? Me den un callo, amigo, ya, ¿así? ¡Bes! En tu corazón y mi amor, en tu corazón amor, la grima derramará En tu corazón, en tu corazón y mi amor, en tu corazón amor, la grima derramará Y nosotremos, la realidad, la vida y tu inmenso, la grima derramará ¡Bes! ¡Giorgio! Y la señora Juana, primero a sus hermanas, sus escenas Que también les ha salido por ratitos, muy bien ¡Gracias! ¡Ahora! Juana, ya, la oficiala, Juana, Juana, la oficiala, está presentando Con la cámara se ve otra cosa Se me va a rillar, se me va a tener suerte No me va a tener más de amor, no te voy a tener más de miedo Se me va a temer, no me va a olvidar No tengo otro amor, no sé Cuando se me va a tener un marido, no te voy a tener más de amor Cuando se me viene, no te voy a tener más de miedo Cuando se me viene, no te voy a tener más de amor ¡Bong! ¡Bailo! ¡Adiós amor! ¡Ya está! ¡GALUCHE! ¡Vamos a ver, Chupaca! ¡Chupaca para el caldo de la vida! ¡Vamos a ver, Chupaca! 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 Con su dolor y con un desamor Con su dolor y con un desamor Con su dolor y con un desamor